Música Hola chicas chicas como están, espero que estén muy bien, les estén pasando de maravilloso sapulita pero eso es un nuevo video Bueno empezamos aquí En esta misión Se llama el profeta Según tengo entendido vamos detrás del gran maestre, no se quien es realmente Bueno no recuerdo si lo dijeron, si lo dijeron no me hace el nombre Aquí sale que el gran maestre del rito parisino Se llama Cretien Lafreniere Algo así, no se Tengo entendido que este fue como el que mandó a matar al señor de la ser, así que vamos a ver que pasa Y dice que hay que detenerlo así que vamos a ver, juguemos este juego, esa misión perdón Ok Entra en refuerzos antes de que llegue el maestro, tiradores en los tejados, ten las instrucciones Ok, algo me dice que hay que robar esas instrucciones Les ayudamos A la guardia de élite del maestro No nos necesita Tendrá razón Ok, debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás Perfecto Entonces tenemos que escondernos antes de que llegue la Freniere Dice que hay 4 entradas, 5 escondrijos, 4 alarmas y 42 guardias Ok, vamos a ver que pasa Que tenemos por hacer Aquí tenemos dos misiones No sé dónde están O sea, mejor dicho, no sé Si hay soldados Pues guardias Por acá Espero que no haya nadie en los hechos todavía Vamos allí Vamos a hacer esta misión primero Después vamos a la otra Este no sé cuál es La oportunidad de filtración, ok Ok, acá hay uno, no me había dado cuenta Casi paso por el lado y no me había dado cuenta que estaba ahí A ver Si el tipo no se voltea puedo pasar sin ningún problema Aunque allí en frente hay otro Tengo que tener cuidado con ese Ah, perfecto Ya te tengo Vámonos Vamos para arriba Ahora hay que hacer la otra misión Dice oportunidad de ayuda Vamos a ver Que hay que hacer ahí Bueno, empezando Vamos a ver como llego hasta allá sin que me vean Ah, ok Ah, perfecto Ok, para hacer la misión tenemos que entrar en un fardo de Naisaka Vamos a dar la vuelta porque hay que ir Bueno, quiero ir allí a la otra A hacer la otra misión A ver Como nos ayuda Es allá Vamos a ver Sigo pensando como voy a bajar sin que me vean Pero bueno, vamos a ver Ok, todavía no lo alcanza Necesito saber que hay que hacer acá Varios de los encargados han oído más de lo que deberían Están en las catacumbas Si los guardaespaldas del maestre los van a sacar Me parece exagerado Se defienden Se atrincheraron como ratas Espero que estén muertos para cuando llegue el maestre No quiero que sea vulnerable En el plan está todo explicado Intentad seguirlo Ah, no están acá Ok, bajemos entonces Creo que hay que liberar a Creo que hay que liberar a las personas ¿Cómo es posible de dejar al sueldo? No me hagáis enfadar Has matado ya a alguna abuelita violenta y traidora ¡Fuera! ¡No guardo mañoneta! ¡Fuera! ¡Si no guardas, vamos! ¡Un parásito! ¡No te escaparás! A ver Falta otro, falta otro rápido No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto Ok, perfecto Vale, gracias A ver, no me voy a soltar alarmas No considero que sea necesario Necesito mirar por donde va a pasar este tipo Y esconderme Dice que en un fardo de heno Ok Más o menos Ok, no sé qué hacer Sabotemos esto Mientámonos acá Después miro a ver Después miro a ver qué hago Voy a Me encanta que el blanco venga a mí Voy a pensar mi estrategia mientras pasan las cosas Vuelve aquí Que voy a reventarte el cráneo Ahí está el gran maestre Ok O sea, de algún entiendo este fue el que mandó a asesinar al señor de la ser Que fue cuando O sea, que los que hicieron eso Fueron El rey de Los mendigos creo que llamaba Y el otro tipo que no me acuerdo el nombre La verdad está en peligro hermanos La acosan desde todos los frentes Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas Ok A ver, no sé si el tipo venga Realmente no sé si el tipo venga Realmente lo dudo Ok, espero que no me vean Eso ¿Sí viene? Creo que sí O sea, se está moviendo pero No sé de dónde está yendo Yo tengo que tener cuidado también con Guardias Venga para acá Venga para acá Venga para acá Hasta aquí llego el señor Perfecto Ok, esto estuvo fácil Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen? Ok Ok No confiáis en él ¿Me equivoco? Mirabó es un buen hombre Un hombre honesto Mirabó es un borracho Con delirios de grandeza Y no olvides ¿Quién es el gran maestre? La frenier Lleva esto inmediatamente Al gran maestre de la ser Debes entregárselo en persona Sí, maestro Ah, ok Maestro, tenemos un problema Christoph ha dado información A nuestros enemigos Debemos suponer que este lugar Ha sido descubierto Hay que adelantar los planes Reúne a los hombres Atacaremos el hotel de Bobé Esta noche ¿Qué carajos? ¿Cómo así? No entiendo O sea Si el tipo Le avisó O sea Él fue el que envió la carta También fue el que lo mató No entiendo No, vaya Ok No entiendo Cada vez entiendo menos La verdad Pero bueno Salgamos de acá Para pasar la misión No entendí ¿Qué pasó ahí? O sea No entiendo No entiendo Eh, vamos a ver La raíz del mal ¿Queréis que podéis obligarme a hablar? ¡Llame un hombre! ¿Qué pasó? Ay, no me diga que otra vez se dañó la A He iniciado Aquí Torre Hasta ahora lo has hecho bien Me gustaría ayudarte un poco Dígame Desde aquí hicimos un gran descubrimiento Analizando los datos a conciencia Hemos descubierto que el sabio al que buscamos Fue un gran maestre templario El mismo al que Arnó busca Genial Es de gran ayuda Ya está Todo actualizado Úsalo con criterio Estaremos en contacto Eh, nuevas habilidades Eh, ok Ok, vale Gracias Después miro esto la verdad ¿Por qué no las haga borrero a ustedes? Después miro esto Pero vamos a ver ¿Qué pasa? De por sí no sé cuántos niveles Tengo para poder comprar Entonces Después miro bien eso Eh, ¿qué carajos? ¿Qué carajos? Ok, exactamente Tenemos que volver acá Me imagino Me imagino Ok Hay que ir acá Me imagino que es hablar con Los tipos esos O sea, los que mandan Se puede decir La cosa esta Los adecinos Pero ¿Dónde estoy? Me perdí ¿Dónde estoy? Acá Voy a hacer Voy a hacer Estas misiones Aquí hay Tres Cuatro Si notamos esta Vamos a hacer Estas tres misiones Y Dependiendo del tiempo Miro si hago esta O hago alguna otra misión ¿Vale? Entonces vamos Vamos a hacer esta primero Después vamos a las otras Ok Ah, que es el tipo Ah, no ¿Quién es este? Ah, no se gana Fíjate en eso Jean-Baptiste rotondó Escapó de prisión ¿Te suena de algo? Eh, no Fíjate Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hombre! ¡Apenas eres un animal inteligente! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Ok Ok Al final Si Teníamos que venir por acá Vamos a ver ¿Dónde está? Ah Es este Ah, bueno Sabía que me iban a ver La verdad le está a propósito A ver La verdad le está a propósito Vamos por arriba Salgamos por donde entramos Ok salimos Perfecto Vamos a la otra misión Ok vamos a ver Que nos dicen Ah perfecto Fácil y sencillo Vamos por arriba Espero que no hayan soldados ¿Dónde está? ¿En serio? Hasta aquí llegó Listo Vámonos Y lo pasamos Ok Ya sé que atrás hay una misión Pegamos esta A ver Ah bueno Ok Creo que me estoy dando cuenta Que las misiones que son así Solo Se basan en lo mismo Me adivinaron blanco Ok Listo Vámonos O sea Yo hago estas misiones Ni que no sé por qué las hago Pero bueno Vamos a hacer esta misión Ok A ver que nos dicen El mismo cuento El mismo cuento Vamos a ver ¿Dónde está? Y listo O sea hay otra cosa Si lo están buscando Para Pues Para esto ¿Por qué los dejan solos? Ay no entiendo este juego A ver Ok gente Estamos aquí en el Club este Que Creo que llama así Vamos a hacer misiones Empezando esto Porque está acá Una bienvenida Están arriba ¿Cómo subo? Aquí están las misiones Que coman Eh no Ok Vamos a ver Todo el mundo sabe Que el intendente Se dedica a acaparar comida Para levantar los procesos Vale todo Elimina a los acaparadores Y bueno vale Esto es lo único Que me interesa saber Vamos Ok Estamos acá Un miércoles Son seis Así que eran más poquitos ¿Cómo hacemos esto? Bien Bien ¿Qué es eso? Un dos patrías ¡Acaparador! ¡Acaparador! ¡Vamos! Ah, con armas, come su arma. ¿Ves a los otros? A ver, ¿cuántos faltan? Ah, ya se acabaron, perfecto. Vamos por vosotros. Ok, ¿es otro que saca? Eh, si no. Ah, ya empezó a abrir eso. Vamos. Vamos. Perfecto. Faltan... Tres. No sé por qué hice eso. Corra, no sé por qué hice eso. Corra, corra, corra. Suba, 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 suba. Qué lento eres. Lo mejor será que te detengas y mueras como el imbécil que eres. No, gracias. Imbétele a usted. Irás directo al infierno. Ah, ya estuve allá. Un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí dentro, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. No está. Eso. Unos... Ya sé que faltan dos, esperen. Ya subo. Ok. Unos menos. ¿Falta bueno? Rápido. Baja el ritmo, hombre muero. A ver... No sé cuánto es ahí acá. Creo que ya no queda ninguno. Pero ataque al hermano. A ver, se viene el tipo. Yo estaba quieto. Vámonos. Espera, espera que hay una salida. Sí. Vámonos. Perfecto, lo pasamos. Vamos a hacer la otra. A ver, esta otra dice... Ok, vamos. Comida sobre el tejado. En el último desfrumento para llegar a alimentar los almacenes. Salvo la caja de harina. Ok. Ay, ¿en serio? Esas misiones. O sea, cuantas son... Varios puntos, no me gustan. Pero bueno, ya que vamos a ver. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver. Aquí dentro está el primero. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver. Aquí dentro está el primero. Un poquito contrarrevolucionario. Veo. Me ataque. Aquí. Perfecto. Uno menos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Aquí adentro. Aquí arriba. Vamos a salir arriba. Perfecto. Vamos por los otros dos. ¿Dónde está el tipo? Ok, falta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Acá. Perfecto. Vámonos. Ok. ¿Hasta la vuelta? Vámonos. Sí. No. 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 Y vamos a hacer a la última. Ok. La última misión. Hay que liberar a las campesinas. Eh, bueno granjeros Vale, vamos Y por qué no, tenían que ser Otra de esas misiones, no? A ver, llegamos aquí a la primera Donde es? Hola, buenas, mucho buzzword ¿En serio? Quitése de ahí De nada No me muera A ver, los otros acá Como adentro Por acá, no? Ok Nada Vamos por los otros dos Ok, aquí vi otro A ver, ya sé que está acá, es porque no se lo vi, no? Pero me están buscando, así que Listo, lo liberamos Y el otro está aquí arriba Justo detrás de ti Eso es, hazle por la espalda Ay, ¿en serio hermano? Entré Ah, esto está sin... Sin guardia Malditos desgraciados Malditos desgraciados Ah, esa no... Jajaja Bueno, yo me voy, chao A ver... Nuestra misión está terminada Y pasamos... La misión... Bueno, ya que estamos aquí al lado y para terminar este video vamos a hacer esta misión Esperaba que te pasaras por aquí, mi querido Arnaud Ah, ese es el tipo este Me gusta el tipo a todos ganado por la justicia y demás Sí, lo que se diga ¿Dónde hay que ir? Hay un hombre llamado Grignón Que dirige una serie de proxípulos al norte Impone unas condiciones laborables, horrendas a sus chicas Las cosas mejorarían notablemente si Lo enviaras Al exilio eterno Ah... ¿Y qué sacas tú de esto? Oh... El cinismo no es una cualidad propia de ti Digamos... Que si el grupo de exquisitas tamizelas de Grignón se viera sin jefe Bueno... Mi reino crecería inevitablemente ¿No? Ok, no sé por qué seguimos trabajando con este tipo Empezando no sé ni por qué Empezamos a trabajar con él O sea, sí, nos ayudó y todo Bueno, nos ayudó entre comillas Con la cuestión esta del rey De los mendigos O sea... Le llamo así porque así le decían No sé si de verdad se llamaba así O sea... No se llamaba así Tenía un nombre pero... De aquí a que me acuerde yo el nombre Jajaja Un de despreos lo llamo así A ver... Ya llegamos acá... Vamos a ver... ¿Dónde está este tipo? Vamos Ok... Vámonos Listo, pasamos... Y bueno gente, así como pasamos esta misión Vamos a ir dejando el video por acá Espero que les haya gustado el video chicos En el siguiente video creo que... O sea... Esa misión... O sea, tenemos que ir aquí al café otra vez Y esa misión es... Este... ¿Qué? Este... Se llama el club de los... Jacobinos Es el inicio de la secuencia 6 Se está pasando en un avión gracias a avión En el siguiente video vamos a ver si hago esa misión O... Si... O sea... Aquí también en la del café Hay algo que... Según entiendo nos dirige a Versalles Según entiendo nos dirige a Versalles o algo así Y... Si no hacemos el Versalles es donde empezamos el juego Y... Bueno, realmente no sé, pero... De pronto cabe una posibilidad de que si vamos allá Nos veamos con Elise otra vez Pero bueno... De pronto en el siguiente video O sea, para no empezar con la secuencia 6 como tal Voy a ir... A Versalles Vamos a ver esa misión como tal Y... Pues... Vamos a ver que nos encontramos allá, ok gente? Por mi parte y por este video... Yo me despido Espero que les haya gustado Si fue así denle like para... Saber que les gustó Suscríbanse al canal para que me apoyen Y nos vemos en la próxima gente Cuídense mucho Que pasen un feliz día Una gran semana Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós